bienvenidos bienvenido bienvenidos pues hoy le damos gracias a dios verdad adiós por otro día precioso día en verdad pues venimos a buscar a doña maiti pero no la encontramos en su casa no estaba resulta que andaba refrescándose eso andaba echando el bañito y así que por aquí la y bien así es que está llamada cómo está mucho calor y es cierto hola hola qué bueno pues aquí miren aquí estamos de lavar los zapatos por aquí miren gracias a dios y luchando porque estamos bien gracias a dios ahí apoyando a las personas que visitan para que todos visitan a las familias andan ahí visitando hogares y estrellita ahí la dejé con mi cuñada me viene a bañar un rato si puede ser la está cuidando porque no le cae agua a doña maite donde vive pues bien mira que bien pero poco si cuando llegue con aire si no 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 yo le digo de pública agua potable de una vecina buenas tardes vamos a pedir unos viajes de agua para tomar si pues si porque no le gusta ni un chorro por ahí no 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 tenemos ya bueno presteme su guacala bueno entonces conmigo se comunicó abraham y pues él mandó cierta cantidad de dinero y mandó para cinco personas incluyéndome a mí verdad ok entonces repito nuevamente miguel sales para el techo de doña rebeca mil hexales para el proyecto doña mercedes 500 para doña maite y acá se lo voy a hacer entrega y 500 para el techo de catalina y el resto es para mi persona para mi proyecto que fueron 392 hexales así que muchas gracias y acá la vamos a hacer entrega de 500 hexales de parte de abraham para la compra de su terreno 500 hexales para su para su terreno doña maite de parte de abraham bueno pues gracias de mi parte gracias va y de toda mi familia va y mi compañero y yo y mis hijos le doy gracias por esta ayuda que dios me lo bendiga y pues que dios me lo siga bendito haciendo mucho su trabajo pues como salud también muchas bendiciones ahí a él y a su familia muchas gracias bueno entonces vamos a continuar y si porque tengo que entregar otra ayuda de parte de él ok gracias y seguimos con las ayudas de ana de arizona ana de arizona pues de aquí le entregamos ya eh mil quexales a moncho y doña silvia y ella envió la cantidad de mil quinientos ocho quexales entonces acá tenemos era moncho mil quinientos ocho quexales ahí está aquí abajito es este de aquí un mil quinientos ocho y pues dijo que le entregáramos eh quinientos a aquí a doña mercedes entonces esto es siempre para la casita oye a toda la familia a toda la familia presente va así es yo lo que me gusta es que siempre están presentes la familia entonces ahí dos tres cuatro y cinco entonces son mil quinientos ocho y aquí cargamos todas las monedas solo que se me se me enredaron las monedas así no si las monedas aquí así es entonces aquí tenemos son quinientos ocho uno dos tres cuatro cinco seis y ocho tapa la masa entonces esta es de parte de Ana de Arizona y muchas gracias a Ana por la confianza y por la espera porque si tardó un poquito desde entregar esta ayuda como tres días o cuatro pasaron y hasta ahorita la estoy entregando porque no habíamos tenido la oportunidad de venir hasta aquí y ahorita que ya tenemos algunas ayudas pues venimos así es bueno unas palabras que tenga ahí para la suscriptora ¿cómo es usted? Ana de Arizona este pues primeramente Dios muchas gracias va de que que le ha permitido va de que Dios le haya tocado el corazón a ella va de que nos haya enviado esta ayuda que Dios la bendiga y que la proteja siempre donde ella está Ana de Arizona así es pues se ha reunido una bonita cantidad ¿verdad? en tan poco tiempo ¿verdad? sí gracias a Dios así es así es y ustedes muy felices pues antes que todo verdad gracias primeramente a Dios verdad y tanto a ustedes y a los escritores que nos han ayudado verdad Dios déjame muchas bendiciones en sus hogares verdad cada uno de ustedes y también de todos los que nos han ayudado siempre pues muy felices verdad siempre muchas gracias que Dios los bendiga así será bueno pues entonces yo de parte de Abraham vengo a entregar también mil quexales para el proyecto de la casita así que le voy a hacer la entrega acá a su mama ¿cómo se llama? de Sideria bueno entonces acá hay uno mire uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez esto es para el proyecto de la casita verdad de todos pues si pues ajá de parte de Abraham y pues acá hice la entrega de los mil quexales claro algunas palabras que tenga ahí para Abraham pues así pues gracias a Dios por esa gran área que nos han dado porque a ver que la casa ya no está buena ni arriba ni abajo así es entonces no está destruido si yo voy a más adentro que afuera si nos entra agua por aquí y el viento por abajo y gracias a Dios va a ella y a ustedes por esa gran área que nos han dado y que Dios siempre la ayude donde se encuentre y a ustedes tengan porque sin Dios no somos nada en esa tierra es cierto primero él de ahí somos nosotros ajá muchas gracias bueno bueno pues entonces yo también vengo de parte de Dios y del señor y la señora Pérez Hernández ellos se comunicaron conmigo ya hace unos días y mandaron la cantidad de tres mil ochocientos cuarenta mire Moncho ahí está tres mil ochocientos cuarenta de acá me dijeron que le diera mil ochocientos cincuenta al proyecto de doña Silvia y Moncho así es ese dinero ya se entregó ya está subido el video y los otros mil ochocientos cincuenta se lo entregará acá a doña Mercedes entonces doña Mercedes por favor si por favor es para el proyecto de no tenga miedo yo no aruño ya no tengo uñas ya los quito uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho cincuenta eso es para el proyecto de su casita de parte del señor y la señora Pérez Hernández que bendición verdad si mire que gran bendición pues como siempre digo va gracias primeramente a Dios y a ellos va que que Dios ha puesto en su corazón de ellos va esta gran bendición va que nos ha enviado a nosotros se lo agradezco mucho y que Dios derrame siempre bendiciones en su hogar en su trabajo y en toda su familia muchísimas gracias gracias como puede ser el apellido señor y señora Pérez Hernández señor y señora Pérez Hernández muchísimas gracias y que Dios déjame muchas bendiciones sobre ellos y ustedes también también fíjense que sobraron ciento cuarenta y ellos me dijeron que le entregaras cincuenta que sales a Mercy y así hoy sí siguiente cincuenta que sales para Mercy eso es una pareja esposo verdad sí pues muchas gracias ahí acá tengo los cincuenta que sales que Dios me los bendiga y los guarde y bendiciones gracias y los noventa que sales para mi persona ala que bien muchas gracias les agradezco bastante ajá y también fíjense que conmigo se había comunicado otra familia ajá la familia González ella me dijo que la mencionara como Cani González ella hace unos días mandó también una ayuda yo creo que para las personas que dicen que no entregamos los restos de dinero ajá aquí estoy haciendo una aclaración eso fíjense que ella mandó la cantidad de mil setecientos setenta y tres quetzales mil setecientos setenta y tres ahí está listo de aquí se le entregaron mil quetzales al proyecto de Moncho y Doña Silvia ajá de ahí se le entregaron cien quetzales para el grupo ajá y quedando el resto de doscientos setenta y tres quetzales ajá a Mercedes por el trabajo y labor que hizo con Carta ala que bien eso es para usted eso sí le queda a usted no es para la casa no es para la casa es como un regalo es como un regalo que le manda Cani González entonces esto cien doscientos veinte treinta cuarenta cincuenta sesenta setenta ay cuidado setenta y uno setenta y dos y setenta y tres eso es para usted de parte de Cani González aclarando verdad que ahí se terminó el dinero de Cani González exacto sí muchísimas gracias a Cani González que Dios me la bendiga y me la proteja siempre donde ella se encuentre ajá y para mí me da mucha alegría y me emociona bastante va de que las personas pues nos están ayudando muchísimas gracias a todos y a Cani González muchísimas gracias sí pues sí se ha visto el apoyo grande verdad que han tenido verdad sí así es pues qué bueno me alegra me alegra eso sí bueno fíjate que también venimos de parte de Amy pues ella pues mandó la de pasar una cajita ajá y ahorita pues vamos a que la entré acá a la doña Mercedes y a toda su familia ahora sí pues para que salgan lo que ven ahí para ustedes a ver quién se anima doña Brenda doña Brenda que haya doña Brenda sí abra ahí la bolsa doña Brenda rompa la bolsa porque ya aquí la van quedando y todo ojalá la hubiera rompido porque aquí ya se rompió sí veníamos ahí se nos trabó en algo ahí por ahí viene por ahí viene su sartén es una cortina está bonita está bonita va sí sí está bonita para ponerlo aquí en las ventanillas está así está así está así es para dar un amuar sobre todo vaya vaya ya vio ya vio que viene para ella mamá mire y extiéndanselo usted para que para que le vea que los dos te gusta sí estás feliz estás feliz nena estás feliz sí sí traje de baño para ir al río ahí está para ir a la playa nomás solo al río verdad como les queda cerca el río verdad sí está cerca qué bueno así somos nosotros también uno de los niños a los niños a quién le queda al más gordito el más gordito yo para el más delgado no para su calceta para estudiar ajá cuando van a trabajar al monte para que les ayude ahí sí con los moscos las hormigas sí es cierto sí otro pantalón otro pantalón ajá ya me voy viendo a quién le queda después sí aquí lo que hacemos es de que la señora Brenda arregla la ropa sí la señora Brenda arregla la ropa a mis arregla ya quedan bien chulos ya quedan bien yo a mi hijo pues como es bien delgado me cuesta conseguir ropa así para él entonces lo que hago es de que las pacas contigo así aunque sea pantalonetas anchas pero que sean así ajá así las hago angostas verdad porque ya quedan buenas ahí sí pues si cuesta con él porque él así es bien delgadito entonces quiere así ropita larga hay que serle cacha si no no hay nada algunas palabras para Amy ella es la suscriptora que envió esa ropa para ustedes pues muchas gracias antemano verdad muchísimas gracias verdad porque es una gran ayuda para nosotros lo que es la ropa verdad que día con día pues se gasta así es entonces pues gracias y gracias por el juguetito hacia la nena así es bueno entonces nos despedimos adiós adiós gracias